¡Quack! Seguimos en el campo ¡Oh qué bonito! ¡Freedom! ¡Freedom! ¡Damn! ¡Me too! ¡I even missed that shitty food we got back in the joint! ¡I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it! ¡Yup! ¡Anyway, let's head on! We should find something on the way! ¡Man, I'd die for a burger! ¡Well, I'll let you know if I find a burger joint! Yeah, you do that Hostia, la que cae grande, eh. Vaya. En la comeda que llegué a donde está llegado, a ver. No sé dónde estás. Vuelve atrás. ¿No crees que aquí va a subir? Yo creo que ahí hay para entrar todo el barbo. ¿Pero que estoy escuchando pajaricos? ¿Dónde coño te habías metido? Aquí, pensando en la vida. Sí, y en tu muerte, ¿no? Ah, bien, puede ser. Porque se huele a kilómetros. Tú también. No puedo subir. Nada. Pues tú puedes bajar pero y no subir. Te acabo, Vincent. Altura me da ventaja. Ah, hay que hacer el mongolito vinchesco. Sí. 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 ¿Si no quiero? Pues no quedamos aquí Hay algo que comer ahí, ¿vale? ¿Vas a ir camping, Vincent? Algunas veces, cuando era un niño ¿Viste un viejo? No, mi padre, en realidad ¿Y te gustaste? ¿Quién no dormía? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Engancha los puces para allá! ¡Allí no, coño, para aquí! Venga, está haciendo algo con los dos, loco Venga No, no se ha escapado ¿Pero cómo hay que tropez un pez cada hora? No lo sé ¿Habéis que hay una olla por aquí? Para investigar primero por aquí, así que... ¿Soplo? ¿Qué es el coño? ¿Qué es el coño? ¿Es el coño? ¿Hay una navaja aquí? ¿Un palito aquí por aquí? ¿Me cago? Yo lo necesitaré Ok Voy a buscar si... Peña era lo que necesitaba Sí Sí Tengo un poco pescar No me traen a la navaja, coño No me hagas la navaja, que no me las traes No se lo necesitan No hay poca No hay poca No hay poca A traemelos. Los pincho. Vamooo. 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 Vamolo. Vamolo. ¿Esto como me respondes? Tengo uno. Vamolo. Vamolo. Yo ya tengo uno. Dile que también una lanza. ¿Esto? No, yo me siento. Bueno, muy mal. ¿Sientes que acepte también una lanza? Just a little more. Vale. Antes de comer, ayúdame a mi. Vamos a buscar más, eh. Sí. ¿Quién quieres? Pues sacamos dos. ¿Quién quieres? No lo voy a empezar. No lo voy a empezar. Vale. Vale. Ah, ya tengo el tuyo. Hombre, ya tengo el tuyo. A ver, bueno, a ver. Es que puedes que haya uno. Ahí te lo dejo. No lo voy a empezar. No lo voy a empezar. Te lo dejo. Te lo dejo si quieres venir a por él, eh. Vale, vale. ¡Vamos! Vamos a comer ¡Vale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que no se desmantan. Hombre, estás un poco comentado. Espere, coño, tranquilo. Bueno, bueno. Hola vecino, no queremos a Shukar. ¿Cómo? ¿Hasta luego? Un pos al tiempo, ¿no? ¡Hostia la señora! ¡Hostia la señora! Hola. Ah, vale. Mi marido. ¡Uy! ¿Estamos ahí? ¿Sí? Recibimos los huesos. Recibimos los huesos. ¿Cómo va a ayudar? Confíjame. Estarán forzados a volver a traerlos. No lo sé, hombre. ¿Qué hacemos loco? A ver. Se trata que el personaje es, digamos, que va más a lo inteligente de hacer daño. Sí, a lo seguro. Pero no queremos hacer daño a nadie. El mío se nota que es un criminal. Pero es que, joder... Los caballitos, pues lo veo... Creo que también, porque es que tienes combate el tío. Hostia, como se han echado parte. Oye, ahí encima son viejos también. No queremos aquí problemas con la gente. Sí. Ya tendré mis momentos, supongo. Sí, tú ya tendrás tus momentos. ¿Qué haces, hombre? Ahí entra en Rambo. Hostia, yo te voy a ver la gente así. Vamos a hacerlo, eh. Estás rápido, tranquilos. Una vaquita. Ah, ¿no puedo pasar? No. Es como fácil que siga subiendo por ahí. Vaya. A ver si no me han saltado algo. ¿Puedo? ¡Ay, loco! ¡Mira! Vaquita, vaquita, vaquita. Ahora a mí me muerde. Ahora a mí me muerde, eh. A ver. Joder. Sí. Somos personajes muy distintas. Ven aquí. ¡Ay! Y... No. Vamos a volver a darle hierba. ¿Quién lo quiere? Sí, cómelo tú. Exacto. ¿Aquí? A ver. ¿Aquí? Ah, coño, vale. Creo que si lo dejamos zoom, creo que podemos ver los puntos de interés. El pílico derecho, ¿no? Sí. ¿Las bellitas? A ver, no sé qué pasa. ¿Aquí? Sí, supongo. Es el único que veo abierto. No, es que no estaba abriendo la E. Ah, te toco subir. Ah, qué bien. Ya verás. Pitas, 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 pitas. Ahora caigo sobre un toro. Ah, yo voy detrás. Espera. Sí, claro. Buenísimo. Bueno, me cuesta con los植as. Bien, podemos pegar un caballo. Es cierto. Sí, Leo. Debe hacer algo suficiente para afrontar a los植as. Probablemente deberíamos liberar a los植as primero. Ah, no, 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 no tiras luego los de itineros, no tiras nunca. Es para tirarlo. Está aquí en un borde. Tengo que encenderlo, también puede ser, ni idea. Aquí está. El bicho. Vamos ahí. Ahí nos podemos ir tirando. ¿Puedes dejar de abrir la puerta? Eh, sí Eh, quita el tablón Pues sí, supongo que sea mejor esto Libre el cuerpo allá, ¿no? Sí, para acá Vale, entonces, no puedo abrir esa puerta hace un momento Eh, a ver, ¿por qué no hará? Venga Ya, pues ahora me da una cosa Claro, tú lo estás dando con ganas, ¿no? Venga Eso huele a coce Esto huele a coce Ey, ven pa'cá Ven pa'cá, chico Eh, sí, está libre O sea, se ve eso Es muy loco, que hay algo A ver, ¿no? ¿Esto? Uy, marido No, 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 no No, 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 no No va a funcionar Esto es para asustarlos, loco Bueno... Pues demasiado. Demasiado? No puedo caballito y todo, eh? No puedo caballito y todo, eh? Supongo... Hay que subir y tirar una hormigonera. Si. Subir y tiro. Ya no es tu. Empujo de aquí. Ahí va. Claro que lo hice. Vamos, vamos. Lleva la escopeta. Me la rompe y voy por la camineta. A ver que no es tan excitada. Uy, hay que pisar un poquito el césped. Creo que no se cabe la señora. No está la escopeta, loco. Shit, se ha llevado, no? Oh, loco? Fácil. Un, dos, tres. Nice. Damn it. Ay, ay, ay... Tú! ¡Ahí... Tengo que salir. ¡Pensan a oír fuertes, eh! Sí, sí, sí. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir, loco. ¿Cómo se sabe? Oiga, mierda Ahí Una prueba ¿Vale cómo es esto? Fácil Es igual Ah, es aquí está Nice You're ready? Yeah Okay That's good, that's good That's really good Yeah, alright Yeah, come on Oh, you're good We've got two people from their house Yeah, this is good And we've got a lot of those Yeah, baby Oh, yeah Nice Didn't know you had it in here What can I say? I'm full of surprises And mostly good ones Joder I can tell Yeah Gronia Gronia ¿Un segundo? Okay, now you're getting cocky ¿Cómo estás en este? ¿Cómo estás en este? Hostia, es complicadico, eh ¿Cómo vas? Damn it We could light a fire We put some of this wood in there Damn it Damn it This should be enough No, encima tiene cuenta ahí de... Sí, sí Te veo ganando por bastante, loco Let's make it nice and cozy Vamos a crear ambiente Here we go No, 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 no No, no, no ¿Qué cartuchas se puede coger? Ladies and gentlemen Welcome back to our show Paranormal activities and other... Ugh, I've missed a simple life Venga, ya. Ya tenemos casita. ¿Dónde está ropa? Voy a poner la camioneta. Nosotros. Sí, bueno. Uy, la música está, la música. Creo que te copie, te copie, creo. Te copie, te copie. Calla, 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 calla. Calla. Calla, calla, calla. Calla, 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 calla. Calla, calla, calla. Calla, calla... Aquí casi está bien ahora, acá. Creo que te aportes el paso. Ahí va, pues... Llepada, el elemento. Lo siento, tía, es genial, man. Voy a salvarnos un poquito Dos días ahí por el campo La cocina, loco ¿La de Itica? Caseras, caseras Sí, sí ¿La de Itica? Ya que estamos, ahí vale No sé si estoy grabando platos O si estoy simulando, estar grabando platos ¿Van a ganar chicas? ¿Van a ganar darnos por aquí? ¿Esto es lo que no viene? No han puesto nuestro careto Creo que no han puesto nuestro careto Si voy a invitar ¿Más tropas a Vindam? ¿Qué coño? Por lo que se le está en portada lo de Vindam No, pues estamos en pleno Estamos en época de Big Plan Vamos ver lo que tienen ¿Tengan algo interesante? ¿Eh? Venga No No No, eso Lo dejo ahí ¿Hasta salir? Sí, aquí hay como salida Y aquí Venga Se ve bastante interesante En cuanto al teléfono no merecemos nada ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Ah, es lo mejor Ah, mierda No funciona Mira, es loco, gira un poco más para la derecha ¡Bienvenido, Steve! ¡Bienvenido, Steve! Bueno, vamos a cambiarnos Ah, me wonder what these old folks read ¿Soy yo o esto es como una puerta secreta? Bueno A ver Que seguramente sea para meter los fotboletes Puede ser Claro, y tiene un armamento tremendo, te imaginas Ey Mi esposa siempre dice que no veo bien en hat Vamos a demostrarlo Veas como no Lo vuelves a pillar Oh, venga Estoy chundando A mi como me queda el El esto No 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 Ok, ok Mejor no dejar sospechas Exacto, y tampoco vas a joder esas cronsoboletes Cierto, y acá vamos a lavar los platos Gravar Uy Modelos nuevos Pues sí que estamos en época de edición Si ¿Esto es muy bueno en esto? ¿Eh? No, ya lo jodí, te guay A tuve ¿En serio? Lo quítate al otro lado A ver Eh, no, yo no puedo Voy a intentar con esto Vale Oye, un telar y todo Estoy echando los ojos Vamos a tomar un breve Un breve Un breve Mira, mira, mira ¿Qué pasa el vídeo? ¿Sí? Eh, Vincent Vamos a cambiar de ropa ¿Por qué? Aquí hay ropa Antes de nada Ejejando ¿Qué pasa? Una de las cosas que te digo Si solo las cellbeds Ah, ¿lo puedo echar? ¿Puedo ir al otro lado? Jajaja, venga, voy yo así. Vale, me piensan que ya han muerto. Está más fiebre que para qué. Jajaja, venga. Hostia, cuanta ropa, loco. Un segundo. ¿Qué ves? Bueno. Te toca. ¿La acertamos? ¿Qué? 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 ¿Por qué sí, eh? ¿Qué? ¿Qué? Estoy flipando. Venga, vamos para abajo. Porque aquí no se puede entrar. Sí, pero esto de aquí es una puerta. No se puede interactuar. No sé qué era para tu plan. Puede ser. No trabaste tú antes la cara. Aquí. No. 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 letras. ¡Para, para, para! ¿Hello? ¿Hello? ¿Pensas, es that you? Es loco. He llamado, ¿eh? ¿Quieres llamar? No sé si estás convertido en el llamado perfecto. Vamos a ver. Oye, ¿sabes que hay un misto no hay, la verdad? A ver, veamos. ¿Qué es el deporte del canto? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos, ya. Voy a probar el otro porcón. ¿Pero me lo puedo llevar? No. Lo robamos más, ¿no? Pero no podemos llevarnos un sombrero. Esto es que va a conducir, ¿no? No. Vamos a mostrar un segundo. ¿Pero hay algo más? No, es esto de la camioneta. No. A ver, cien. ¿Aquí? ¿Qué voy, coño? ¿Me ponéis así? Sí. Sí. No. 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 Hay algo que podemos usar para levantar el carro A ver, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué es la camioneta? ¿Hasta aquí? A ver A ver, va a estar acá A ver, ¿no? Ven para acá Sube, sube Dale, ya lo tengo aquí arriba ¿Qué pasa? Déjate para allí un momento Para allá de todo Dale Es un jabonito Un jabón ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? Tremendo jamón tengo ¿Tienes que estar ahí en la rueda? Sí, mira A ver La dinera... ¿Está bien? No Es no ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? ¿O te tengo que llevar como un jabón otra vez? No No ¿Puedes bajar? No No Loco La he dejado arriba A ver A ver No puedo subir por ella normal No puedo subir por ella normal Por eso creerás Sí, venga Levanto yo y me subes tú por ella A ver A ver Vuelta por dios. Hora del coche. ¿Dónde está? A ver. Lo acabo de ruerar. Ahorita hablen las tuercas. Eso ya está en comedia, ¿verdad? A ver el capó. Hay que estar en la derecha mostrada, ¿no? Sí, porque no tiene batería. Vaya. Hay que haber una batería por aquí. Vale, levanto y tú quitas. ¿La caña? Espera, espera, espera. Vamos por ahí. Si no tenemos batería. Claro. Hay que poner empujar. Es que está muerta y hay que empujarlo para que cargue con el alternador. Supongo que será eso. El peor delante. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pum. No, pero... Oye, oportuno, ¿eh? Y seguramente aquí esté la batería, ¿no? Sí. Mira, va a ganar. A ver el copo. Ok, sí. Dale. Un gas canister. I bet it still has some gas. Ok. Vale. O sea, no es la esta, porque no sabemos si tiene gasolina tampoco. Y vuelven a ser rellena. Aquí. ¿Ven a ser por aquí? Arranca, ¿no? Vamos a ver si arranca. No tienen chicha puesta, así que... ¿Ves? Te da la batería muerta. Voy a abrir el capo. 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 ¿Ahora? Venga. Ahí voy, loco. Elio, try starting the car now. All right. ¿Qué? Voy a abrir las manos de la mesa. Las cartuchas. ¿Puedes cogerlos? No lo sé. No lo puedo. Vale, no tienes competencia cuando vuelve. ¿Quieres dispararle? ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No sé qué tendón. No. ¡Jo, pues si no han persecutado! Y yo voy aquí afuera. Lo que pasa es que aquí no va a conducir, ¿verdad? Todos está pegando atrás. ¡Eles robes! ¡Suscríbete! ¡Dispare! ¡Espare a la rueda! ¡Espare a seguir! ¡Espare! ¡Loco! ¡Uh! ¡No como quienes crees sin negocios! ¿cheminos sin ellos? ¡Eres! No, se que... Mira ahora las dos barrueras, a los dos es el motor ¡Oooh! ¿Qué coño?! Mierda, 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 mierda Este es el momento Este es el momento No hay malo Estoy bien, estoy bien, y no me da ese tiempo Cállate, sigue ¡Ostia! ¡Qué bueno! ¿Qué se tiró? Es el puente de antes, por lo que? No se. La fragoneta aguanta, eh? La fragoneta... No, 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 no! No! Lo ero! Choco! ¿La que viene ahí? Ya esta! ¡No, que crees que ha sido para esta parte! ¡Uy! Bueno... Bueno... ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Estamos puestados, loco! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Por miedo! ¡Vincent! ¡Vencent! ¡Vencent! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Vencent! ¡Vencent! ¡Venactan! ¡Ven0 嘉 en tightrpm